¡Hola gente linda! Espero que se encuentren súper, 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 súper bien. Mi nombre es Tali. Si no me conoces, este es mi canal. Hoy les quiero hablar sobre un hábito que me gusta aplicar a mi vida por lo menos dos veces al año y que me ayuda mucho con la organización, la claridad mental y la motivación. So, me refiero al arte de The Clutter. No es un arte, pero esta es la palabra en inglés que más bien significa como limpieza profunda. No existe una traducción exacta para la palabra, pero es una limpieza profunda que haces en tu casa, en tu habitación, en tu hogar. Por lo menos una vez al año. Yo recomiendo que lo hagan dos veces. Y es muy, muy popular en Estados Unidos que se haga un Spring Cleaning. En mi caso particularmente, me gusta realizarlo dos veces al año. Una vez en verano y otra vez en invierno, justo antes de que finalice el año. No hay que utilizar ningún método específico para esto. Puedes utilizar el método de maricondo que se los voy a dejar en la cajita de información. Yo hice un video sobre esto el año pasado, me parece. O simplemente pueden ir por cada estación o cada habitación y pues organizar de una manera consciente siempre y cuando tomando cosas en consideración que pueden ser donadas, regaladas o hasta vendidas. Yo pienso que los espacios tupidos afectan nuestra creatividad, nuestra motivación como personas y sobre todo contribuyen a nuestro estrés en nuestro día a día. Así que lo que voy a hacer es que te voy a enseñar los tips que me parecen más importantes que he aprendido durante las veces que he hecho este proceso mientras te pongo clips de las veces anteriores que lo hice para que más o menos tengan una idea de cómo se hace. Ok, so el tip número uno y yo creo que mucha gente se lo va a encontrar un poquito controversial y es que yo tiro todo a la cama. Yo pienso que para tú poder organizar un espacio tú necesitas comenzar con un canvas en blanco. Por lo tanto yo todo lo que esté rodando por ahí, todo lo que esté en un lugar que no es debido lo tiro en la cama para entonces ya limpiar toda el área y proceder a organizar más conscientemente. El tip número dos es que debes de despolvar, barrer, suapear, mapear, como tú le quieras llamar pero tienes que hacer una limpieza profunda del espacio específicamente en esas áreas que no tendemos a limpiar constantemente vamos a suponer cosas que no haces semanal como son las ventanas, los manubrios de las puertas, las ranuras del closet, todas esas cositas que acumulan polvo también deben de limpiarse profundamente porque no estás en nada si organizas toda tu habitación o todo tu hogar y pues obviamente hay cosas que aún contienen polvo. El tip número tres es que recicles o reutilices elementos que te pueden ayudar a la organización. Por ejemplo en mi caso yo tiendo a usar muchas cajas para organizar mis gavetas o mi closet como esta que ven aquí que utilizo para mis medias, miren como tengo todas mis medias aquí usualmente uso cualquier tipo de caja, tengo algunas que sí las he llegado a forrar con papel de regalo o con papel de contacto. Si tú quieres ir el extra mile también puedes usar cajas plásticas que las puedes conseguir en la tienda por departamento pero yo simplemente me simplifico y uso estas cajitas y las pongo así en mi gaveta y esto me permite a que tengo mejor control de ver cuántos pares de medias tengo actualmente cuáles uso con más frecuencia y cuáles no uso con tanta frecuencia para entonces ya tomar decisiones más acertadas entre qué hacer con ellas porque realmente nadie necesita tantas medias, hay que ser sincero entonces con este sistema yo puedo ya ir sacando para pues regalar y aparte de eso una vez tú tienes tus medias de esta forma organizadas es súper fácil meter las nuevas una vez lavas así que te mantiene todo en orden todo el tiempo yo te aseguro que si tú utilizas esta técnica tus medias siempre van a estar organizadas también si eres una persona que tienes mucha ropa si tienes ropa que tal vez no puedes usar en todas las temporadas si tienes ropa de frío o lo que sea yo lo que recomiendo es que compres de las cajas plásticas grandes que tienen rueditas y pues que la puedas introducir debajo de tu cama el tip número 4 tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar en el tip número 3 y es que tienes que organizar tu ropa de una manera eficiente que te permita visualizar todo lo que tienes y así darte cuenta de que usas con más frecuencia y que no este método te lo estoy mostrando ahora mismo es el método que utilizo para casi todo me encanta poder visualizar todo lo que tengo y aparte de que corta el tiempo de búsqueda si estoy buscando algún tipo de prenda lo corta por la mitad yo sé exactamente a dónde tengo que ir a buscar cierta prenda porque no solamente visualizo todo lo que tengo de una manera efectiva sino que también a la hora de yo introducir ropa nuevamente una vez la hago va a estar ese espacio disponible para esa prenda esto también como les dije sirve muchísimo para tú darte cuenta cuáles prendas usas con más frecuencia y cuáles no has usado en un largo periodo de tiempo y pues es más fácil a la hora de tú donar algún tipo de prenda a una persona que la necesite un poquito más que tú el tip número 5 es que utilices labels o etiquetas en mi caso como les dije yo soy una persona que no se complica la existencia yo utilizo post-its yo soy una persona que no me gusta tener cosas innecesarias sobre los escritorios, los gaveteros, las visitas de noche me gusta únicamente tener lo que yo necesito lo que yo sé que necesito diariamente entonces por eso he recurrido a guardar muchas de mis cosas en closets utilizando cajas ya puede ser cajas de Amazon, cajas de zapatos, cualquier tipo de cajas la técnica de utilizar el label o las etiquetas lo que hace es que me permite saber exactamente dónde buscar cada cosa ahorrándome tiempo y también reguero porque yo me dirijo al closet y sé exactamente a qué caja dirigirme cuando estoy buscando cierto artículo número 6 yo creo que este es uno de los más importantes y es deshacerte de los productos expirados yo creo que casi nadie dedica el tiempo de ir viendo los productos y pues irse deshaciendo de las cosas que tal vez estén expiradas o por expirar realmente los productos no vienen con una fecha de expiración establecida sino que vienen con este emblema que indica la cantidad de meses que el producto puede ser utilizado una vez abierto entonces el tip del milenio que les voy a dar es que una vez abras un producto tomes un marcador permanente y le escribas la fecha en la que lo abriste y si tienes un marcador permanente puedes utilizar un poquito de cinta adhesiva ponerlo con lapicero, no importa esto te va a ayudar a tener un mejor control y pues vas a saber cuál es el tiempo de vida que tiene este producto porque si lo abriste en diciembre dice que en 12 meses ya sabes que para diciembre del año que viene es la última vez que lo puedes utilizar así que este es un tip milenario que les va a ahorrar visitas al dermatólogo brotes en la piel alerrias ñañeras como ustedes quieran llamarle y bueno esos son los tips que quería darles en el día de hoy espero que tengan un 2020 súper productivo súper pacífico y lleno de mucho pero mucho pero mucho amor citando a Walter Mercado en el día de hoy si te gustan los videos como estos no olvides ponerme dedito arriba y si eres nuevo en el canal te invito a que pases a suscribirte dándole al botoncito que está aquí abajo también puedes darle a la campanita así tendrás una notificación cada vez que yo subo un video nuevo yo aquí me despido pero como siempre les digo no olviden que los quiero un mundo y que les mando un millón de besos ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.